Así fueron los momentos en que Ángel Gaona Sequeira fue llamado a recibir su título de bachiller. Esta vez en su graduación Ángel Gaona Jr. estuvo sin dos pilares fundamentales en su vida, su abuelo Ángel Gaona Ramos y su padre Ángel Eduardo Gaona López, este último asesinado el 21 de abril del 2018, cuando daba cobertura periodística a un acto de represión policial contra manifestantes en su natal Bluefield. Podía haber disfrutado de estar con su padre, de estar con su abuelo, pero por sobre todas las cosas, supo sobreponerse. Aunque pudiéramos volver a ver las imágenes de aquel fatídico 21 de abril, lo que hoy podemos presentar son las esperanzas y los buenos recuerdos que perduran en este joven de 20 años que desea seguir los pasos de su padre Ángel Gaona López y formarse como un profesional del derecho para defender la justicia de la que su padre no ha podido recibir. Igual que lo estuvo haciendo mi padre por dos años antes de que él fuera asesinado, entonces desde antes de eso a mí ya me llamaba la atención y pues ahora un impulso más para concluir con la carrera. No cabe duda que la fuerza de voluntad de Ángel Gaona Jr. es parte de la enseñanza de su abuelo y padre. Ha sido bastante difícil contando de que tuve que irme del país por un tiempo, volver, retomar los estudios donde los había dejado con gente nueva, pero siempre teniendo presente la enseñanza de ambos, de mis padres. Ángel Gaona Sequeira ahora tiene otros retos por cumplir y demostrar que sus dos pilares, los Gaona, el patriarca y su padre le dejaron un legado y una tarea que cumplir al servicio de la justicia.